La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, así como la presidenta de la Mesa Directiva y la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, sostuvieron una reunión con presidentas y presidentes municipales de Guerrero, con el propósito de establecer los canales de comunicación y mecanismos de acompañamiento necesarios tendentes al desarrollo adecuado del proceso de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. En el acto, las y los alcaldes recibieron su respectiva copia del protocolo de consulta recientemente aprobado por el Pleno del Congreso. El evento contó con la participación de diputadas y diputados de los distintos grupos y representaciones parlamentarias y en representación del Ejecutivo Estatal estuvo el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el secretario técnico de la Oficina de la Gobernadora, Pablo André Gordillo. ¡Gracias!